Ahí está el silbato y movió a Defensora de Cambaceres, Casado con el balón abre por derecha con la posición de R.8 Javier Bube, avanza Defensora de Cambaceres, Bube con el balón marca la gente para el marco que defiende Sazone Se viene a Barra Casadora, el intento de asborro, el remate por sobre el travesaño y ahora se salvó Defensora de Cambaceres Casado, toma Carrera, número 10 en el equipo de Ensenada ahí va Casado sobre el área, saca Sazone con los puños, le queda para Zanabria le pegó mal ese balón, se pierde de lejos del ángulo superior izquierdo ahí le va a pegar el número 9 en Defensora de Cambaceres toma Carrera, Zanabria, se mueve Monteporsi, se mueve Bernal, viene en centros oblares llegó Monteporsi, ¡Gol! ¡Gol! El Defensora de Cambaceres a los 20 minutos llegó Monteporsi de cabeza, clavó la pelota en el ángulo alto a la derecha de Sazone, Defensora de Cambaceres 1, barraja central 0 que le pica mal, hay muchos desniveles en este costado del campo de juego busca Bernal, Bernal para Monteporsi, ahí va el número 7 buscando el segundo tanto ahí va Monteporsi, tiró por arriba y Defensora de Cambaceres pierde la posibilidad de ampliar el marcador se adelanta Vázquez, Vázquez que juega con la posición de Pablo Lich ahí va el número 4, Lich que va tocando con Monteporsi Monteporsi para Javier Buides, corre el número 8, levanta la cabeza ahí va Buides para el centro, sobre el área, llega Bernal, llega Bernal ahí está Bernal de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! Defensora de Cambaceres, 41 minutos, ¿quién no? Lucio Bernal, llegó arriba, ganó en lo alto y la puso junto al poste izquierdo Defensora de Cambaceres 2, barraja central 0 Llega Bernal, llega Bernal, decía, Julio Julián pone el centro atención, va el remate, el número 9 va ese, pelota afuera ahí va Casado, viene el centro sobre el área Sazoni un rebote, llega Bernal, no alcanzó a conectar ese balón después de los robes Sazoni pudo haber sido el tercero para Defensora de Cambaceres Defensora de Cambaceres, ahí va Ceballos con el centro arriba Alejandro Rojas para quedarse con el balón Kraus, mira la hora, señores, ha terminado el primer capítulo está ganando Defensora de Cambaceres por dos tantos contra 0 aquí promueve el equipo local, ya está todo dispuesto está el silbato y comenzó el segundo tiempo balón jugado hacia atrás por intermedio del número 11 Pablo Julián, el jugador Rodríguez, se viene Barraca Central el centro sobre el área, atención que llegó Ceballos, remata Ceballos llega para el gol, Bastiani, gol de Barraca Central, alcanza a tocar Bastiani a los 3 minutos descuenta el equipo local, ahora Defensora de Cambaceres le gana Barraca por dos tantos contra uno Gabriel Jiménez, Jiménez y el centro, sobre el área llega Pablo Julián, cabezazo de Chapeta, le quedó para Báez hay un rebote, se mete Bastiani, sale Rojas, alcanza a manotearla el remate de Bastiani, y se ha salvado Defensora de Cambaceres, el cabezazo y la devolución se viene Báez, Báez que mete el paso en profundidad atención que llega Pablo Julián, el remate y la pelota le dio un beso al poste izquierdo Sanabria, Sanabria con Casado a ver si llega, pasó ese balón, se viene para el tercero ahí va Casado, y va Casado, Casado, que remata por arriba del travesaño una gran jugada del número 10 voló a tercer gol que deja ahora con Gaudiano Gaudiano con Bastiani, corre Bastiani, sale Rojas corre Bastiani, corre Bastiani y va el Bastiani, el remate, tiró la pelota cruzó la línea no entró, a ver si vemos la repetición pero no entró esa pelota, si viene Barracas el centro de Ceballos sobre el área Rojas, que se queda con el balón Chapablo Casado, viene el 10 ahí va Casado, encara Casado, la toma el 10 levantá la cabeza, ahí va Casado, Casado para Monteporci olor a definición, ahí va Monteporci, tiró pero Bernal ¿cómo podés cerrar ese gol? abajo del arco, un goleador era tocarla y hacerlo, no se puede creer se confió un exceso de confianza en Bernal el lado defensor de Cambaceres, señores el rojo se lleva tres puntos de oro aquí de la cancha de Barracas central en un partido intensamente disputado